Hyundai decide presentar su sexta SUV aquí en Miami, el auto que quiere conquistar los corazones de los más jóvenes, tenemos la más grande el Palisade, luego tenemos Santa Fe, tenemos Toxon, un poquito más abajo Kona y más abajo todavía este Hyundai, tratando de captar un cliente que quiere un auto actualizado, un auto con toda la tecnología del 2020 a un precio muy razonable. El auto por fuera se ve muy atractivo, muy moderno, muy del día y además con un diseño que no va a envejecer tan fácilmente, en el interior tenemos una pantalla de 8 pulgadas, más o menos como el iPad chiquito, con muy buen diseño, quizá demasiado plana y un poco hacia la derecha, aquí hay que mirar un poco de reojo, ofrece Apple CarPlay y Android Auto de serie, solo tienes que conectar tu teléfono y ya estás. Por supuesto, este auto viene equipado con Blue Link, tiene una suscripción por tres años al comprarlo, con lo cual tienes algunas otros features que te ofrece Hyundai a través de su aplicación, como por ejemplo el más usado, hoy nos contaron que es el más usado de todos, que es arrancar tu auto en remoto. Algo muy práctico, sobre todo cuando estás en un sitio muy caliente, como nosotros acá en el sur de la Florida, en un sitio muy frío, en Detroit, Michigan, por ejemplo, donde necesitas que el auto esté caliente cuando sales a por él al estacionamiento. Estamos hablando de un auto que tiene las ayudas a la conducción, como el Lane Keep Assist, también tenemos por supuesto tracción control, es un auto que según Hyundai va destinado a los más jóvenes, a los millenials más jóvenes y que va a hacer que algunos papás, por ejemplo para nuestros hijos que empiezan a conducir, decidamos comprar este auto en vez de un auto usado, porque tenemos todas las novedades tecnológicas, está actualizado, tiene lo que nosotros queremos que tenga y tiene un precio muy razonable. Si lo quiere ir a probar, aproveche, ahora hay una oferta, le van a dar 40 dolarinas, si se pone online y se registran y va a cualquiera de los dealers de Hyundai a probar este nuevo Hyundai Venue. ¿Cuántos caballitos tenemos en el Venue? 121 caballos, más que suficiente, por ejemplo, acá donde lo estamos probando, estamos en el sur de la Florida, estamos viajando desde Miami a Isla Morada y con estos 121 caballos a la altura del mar, el auto se mueve bien, especialmente si lo colocas en el Drive Mode Sport. Se siente bastante sólido y estable en la carretera, la verdad es que las impresiones son buenas, el volante tiene muy buen tacto, está todo en su sitio, tiene dos variantes en el cambio, puedes elegir una transmisión manual de 6 velocidades o una transmisión tipo CBT, que ellos han denominado ABT, que tiene ratio 1 a 1, 7 velocidades y te marca en el panel de velocidades, te marca hasta 8 velocidades, para hacerte un poco entender que el auto está cambiando de velocidad y está haciendo su trabajo para optimizar el consumo de combustible. Hyundai quiere mandar el mensaje al mercado de que va muy en serio con el Venue y que quiere conquistar una buena parte de ese mercado de SUVs, que no se deciden por un SUV un poco más grande o que simplemente quieren verse más comedidos, más chiquitos, ¿por qué no? No.